Queremos seguirle cumpliendo a Mocoa. Ya lo hicimos con la entrega de computadores para educar, la instalación de zonas Wi-Fi, la instalación de televisión digital terrestre y becando a muchos jóvenes. Ahora, el compromiso es seguir transformando digitalmente a las MIPIME. Por eso estamos abriendo una convocatoria. Una convocatoria para seleccionar a una empresa de tecnología que sea proveedor de software para que acompañe a 200 MIPIME y de esa manera pueda ayudarlas a entender no solamente los nuevos mercados, sino las nuevas oportunidades tecnológicas. Yo quiero invitarlos a ustedes, a quienes tengan una persona jurídica, nacional o internacional, a que se presenten a esa convocatoria y ojalá que puedan participar para lograr brindarle al empresariado de Mocoa mejores oportunidades. Las condiciones están en esta página web y si usted tiene algún tipo de pregunta, nos la puede hacer a través de estas redes sociales. La convocatoria estará abierta hasta el 20 de febrero y vamos a invertir en ella más de 250 millones de pesos. Participen, acompáñennos y recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!